Estamos haciendo Noti Radio FD y rodeado de juventud, de una flor maravillosa que hoy nos viene a visitar, que es la profesora Mirta Cuellar con sus alumnas, Scrozo Pifiorella, Romero Julieta y Guzmán Camila, que le damos los muy buenos días. Bienvenidas, chicas. A ustedes no las paró ni el alerta naranja que rige en Florencio Varela por el cambio, ¿no? Que se vienen un ratito a la tarde, están diciendo, tarde-noche, algunas tormentas. Qué maravilla tenerlas acá, es un gusto, un placer para mí poder tenerlas en representación de lo que es la Escuela de Arte República de Italia, porque Mirta Cuellar hace 45 años que ejerce allí y trajo a sus alumnas justamente para hablarnos de esta muestra, la intervención artística en la Casa de la Cultura, que ya fue inaugurada, pero que se extiende hasta el mes de noviembre. Así que, Mirta, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, un gusto. La verdad que estoy agradecida de esta invitación. Y ellas, por supuesto, también vienen en nombre de sus compañeros. En el curso son 21 alumnos y, bueno, tuvimos que sortear un poquitito para venir acá a la radio. Estaban muy interesadas en venir y contar su experiencia. Así es. Porque la verdad que es la primera vez que hacemos esto. Mira. La conexión de la Escuela de Arte con el museo y la parte cultural de Florencio Varela. De cultura, ¿no? De cultura, exactamente. Muy bien. Mirta, yo decía, me preguntaba, porque miraba a las chicas y digo, ¿cuánta juventud que te rodea? Sí. Ellas están en el primer año en la Escuela República de Italia. ¿Verdad? Fiorela y Julieta, Camila, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Sí, nosotras somos de primer año y somos alumnas de Mirta Cuella. Y ella nos propuso hacer la muestra con intervenciones de obras y nosotros nos emocionamos porque era la primera vez que nosotros podíamos plasmar nuestro arte en obras que ya existían. Y mucho más, fue la primera vez para muchos de nosotros tener una muestra a donde podían ir nuestros familiares y amigos. Claro. Y bueno, ¿y a vos cómo te tomó, Fiorela, esta propuesta de poder mostrar tu arte totalmente gratuito, abierto al público en la Casa de la Cultura? Me tomó muy sorprendida porque nunca había mostrado a alguien más mis obras o lo que yo pinto, dibujo. Y me encantó la idea cuando dijo que elegíamos un artista que nos guste. Encima que nosotros lo elegimos al artista. ¿Quién es el artista que eligieron? Yo elegía a Harry Matisse, es un pintor francés del siglo XX. ¿Y vos, Julieta? Yo elegía a Joan Miró. Me gustaban mucho sus obras, entonces yo la elegía. Qué bien. ¿De qué barrio son, chicas? A ver, contame. Yo soy de Barrio Don José. ¿Don José y vos? Yo soy de Villa Mónica. Villa Mónica. Y Camila, ¿cuál es tu experiencia? Contanos cómo te tomó a vos la propuesta de poder exponer tu arte y que lo pueda mirar la mayoría de la gente. Supongo que todo Florencio Varela va a querer conocer de estas artistas. Sabemos que Florencio Varela es una cuna de artistas en diferentes géneros y en este caso tocó la pintura. Camila, ¿cómo te sorprendió? ¿Cómo te agarró esta propuesta? A mí me gustan mucho las propuestas que hace la profesora porque te sacan de tu zona de confort. Te hacen como pensar y no siempre utilizando, no sé, pintura, por ejemplo. Yo elegí una obra de Remedios Varo y utilicé elementos, juguetes, cositas, tapitas, cositas de recicladas que ya no iban a ser utilizadas y iban a ir prácticamente a la basura. Y es más, me crucé un profesor de escultura y me dijo, vos pusiste una obra en la, trabaja él en el museo. No, no en el museo, porque estuvieron primero en el museo y después fueron a la Casa de la Cultura. Sí. Me dijo, vos hiciste una obra. Estaba muy buena, me dijo. Mira. Así que, en la escultura se llama Claudio Macatayo. Ah, qué bien. Y me dijo, vos hiciste una obra, estaba muy buena, la vi. Qué bueno. Porque bueno, ella me conoce de otros años. Yo con las chicas las conozco ahora porque esta materia es de primer año, yo estoy haciendo materias de primer, materias de segundo, materias de tercero. Ah, bueno, sí. Así que tenía que dar esta materia para poder seguir adelante. ¿De qué barrio sos? Yo soy de cerca del cementerio. Sí. Terminé en la escuela Lola Mora. Sí. Que está allá, bueno, en el Pico de Oro. Qué bien. Así que, bueno, de ahí terminamos la detención arte. Sí. Que también tiene cerámica. Mirá, qué bueno. Bueno, hablábamos fuera de micrófono que, bueno, que es el semillero de artistas que tiene Florencio Varela y que tener una escuela de arte como lo es en República de Italia realmente es todo un logro para nosotros, ¿no? Y nuestro intendente lo tiene muy presente a todo eso, ¿no es cierto, Mirta? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Nosotros hemos recibido con nuestro nuevo directivo bastantes beneficios, a pesar de que estamos en un edificio que no es nuestro. Sí. Pero tenemos muchas mejoras que se fueron haciendo en las vacaciones. Sí. Y quedan importantes. Sí. Y, bueno, de repente cuando volvimos en marzo nos encontramos con todos los cambios. Sí. Básico para los estudiantes, mínimamente, porque tenemos tres turnos ahí. Sí. Y no solamente nosotros, que somos de artes visuales, sino que está también la formación de los músicos, profesorados en música, que creo que son más cantidad de alumnado que nosotros. Sí. Cerámica. La cerámica. La cerámica es algo nuevo que se está, que están abordando muchos alumnos, se están interiorizando, los profesores son excelentes. Entonces, bueno, tengo que hablar de mis compañeros todos. Claro. Todos son excelentes. Sí, sí, hacen la formación de ellos. Exacto. Pero inclusive me contaba fuera de aire que hoy quiso venir y por cuestiones personales y de tiempo no pudo venir el director. Exactamente. Porque quería resaltar esto, ¿no? Exactamente. Y agradecer al intendente la intervención que ha hecho en las mejoras edilicias, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama el director? El profesor Manuel González. Ajá. Él es especializado en música, pero está integrado con nosotros en todo y la verdad que sí es muy agradecido. Y nosotros, profesores, también, porque es una persona que colabora con cada uno de nosotros. Que somos un montonazo ahí en la escuela. Pero qué alegría, qué bien. No, la verdad que sí. Bueno, y ya que estamos hablando, nos contaba ella que utilizó la técnica del reciclado. ¿Ustedes, chicas, qué técnicas utilizaron para sus pinturas? Bueno, mi pintura... Ahí cerquita del micrófono, que es muy direccional, sí. Mi pintura se llama El vuelo de la libélula frente al sol, que fue hecha en 1968. Sí. Y el tamaño original era de 245 por 173 centímetros. Ajá. Era una pintura bastante grande y Joan Miró se destacaba más que nada por usar colores primarios. Ajá. Y bueno, fue eso más que nada lo que me llamó la atención de ese artista, que jugaba mucho con lo que era la atención y que lo subestimaban mucho por usar arte que se veía infantil. Ajá. Entonces, nada, lo que hice más que nada con mi pintura fue resaltar el bastidor. Mi bastidor es bastante grueso. Sí. Yo quería una ilusión como que saliese de la pared, que sea llamativo a la vista. Sí. Y nada, me enfoqué más que nada en hacer como un cuadriculado de distintas tonalidades de azul y un efecto de derretido. Es una obra para que vayan a verla. Mirá, ya, ya, para ir a verla. ¿Cuánto se inauguró la muestra y hasta cuándo está disponible? El jueves pasado se inauguró, no me recuerdo el número del día, pero fue el jueves pasado y va a estar un mes prácticamente en Casa de Cultura. Bueno, a ver, yo tengo el flyer como para dar la fecha exacta. Sí, ahí está, sí, la fecha exacta. Sí, fue el jueves 17 de octubre a las 20 horas y se puede visitar hasta el 14 de noviembre. De lunes a viernes de 9 a 19 horas en la Casa de la Cultura, en 1349. Bueno, y todavía nos resta por preguntarle entonces a Fiorella, ella, ¿qué técnica utilizó en su muestra, en su arte? Yo, disfrazé a mis compañeros, yo hice la obra muy original a la que es. Yo elegí el gato de los peces rojos, de Matisse. Bueno, yo a él lo elegí porque me encanta, porque usa los colores muy vivos. Es como si fueras a comprar un rojo del pomo y lo pusieras así de una. Un rojo mermellón. Sí, claro, claro, sí, o un rojo navidad y así. Muy vividos los colores, por eso me gusta mucho esa obra y por eso la elegí. Yo solamente usé la técnica de la pintura, no usé algo fuera de lo que sería la pintura. Mirá, qué bien. Así que utilizaste acrílicos. Sí, yo utilicé acrílicos. Qué bueno. Mirta, ¿algo que quieras agregar para nosotros, para la audiencia y para aquellos que tienen ganas de seguir algún tipo de arte en la Escuela de Arte República de Italia, aquí en Florencio Varela? Bueno, yo ante todo estoy muy agradecida porque esto se van a enterar muchas personas o jóvenes que quieran a lo mejor hacer arte y no saben a dónde recurrir. Exacto, sí, sí. La calle San Juan 122, entre España y Montiagudo, cerca de Día Cosenza. Ahí al ladito, al ladito, al ladito nomás ahí. Sería cuestión de que pasen y averigüen y ahí estas carreras que ya hemos nombrado. Ya está abierta la inscripción, ¿no? Sí, ahora, a fines de octubre ya comienza la inscripción. Perfecto. Y bueno, ante todo agradecer, por favor, fundamentalmente a nuestro intendente. Yo lo digo ahora, pero esto viene de hace rato. Yo, como soy artista plástica, siempre he recibido el apoyo de nuestro intendente. Nos ha puesto micros para salir al exterior, a provincias. Por supuesto, también traje premios. Y bueno, reconocidos y estoy muy agradecida por todo esto en el arte, que logramos el apoyo para nuestros estudiantes también. Fundamentalmente tienen las puertas abiertas cuando ellos quieren, pueden pasar por allá, por el museo, por los distintos lugares donde podemos encontrar al intendente, que ello se va a relacionar totalmente a abrazos abiertos. Y en eso estoy yo, particularmente, que quizás él no me recuerde a mí, pero yo son años que trabajo y trabajo por el arte. Y siempre para nuestro distrito. Yo le debo muchísimo a mi distrito. Me recibí acá y trabajé todo el tiempo que comentaste hace un ratito. 45 años. 45 años en docencia y como artista plástica. Así que me siento re feliz y muy, muy agradecida. Tu lugar en el mundo, Florencio Varela. Pero sí, no me voy de acá. A pesar de que soy de otra provincia, digo voy, vengo, voy, vengo, pero me quedo acá. Qué lindo. Chicas, felicitaciones, que sigan los éxitos, a darle para adelante, porque todo lo que gusta realmente no cuesta esfuerzo, ¿no? Porque se hace con mucho placer y, bueno, felicitaciones. Invitamos a la gente, entonces, hasta el 14 de noviembre, que se acerquen a ver esta muestra en la Casa de la Cultura en Mi 349. Muchísimas gracias. Tengo que nombrar a Mauro Prado. Mauro Prado, por supuesto. Lo tengo que nombrar porque es el Vice Director de Cultura. Sí, es del museo. Del museo. Del museo. Y él nos ofreció ya a este grupo u otro grupo también, porque yo tengo varios en la Escuela de Arte, para hacer otra muestra, si estamos dispuestos. Y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción. Y el otro grupo se lo merece también. También. Así que hay que darle lugar. Sí, también hay que nombrar a los demás compañeros que no llegaron hoy. Bueno, a ver, nombren, chicas, por favor, aprovechen el momento. Ustedes que nos conocen bien a todos. Sí, a ver, ¿quiénes nos pudieron llegar hoy? Son 21, en realidad. Son un montón, pero... Son muchos compañeros y amigos, porque aunque empezamos este año siendo simplemente conocidos, con el paso de tiempo y las materias en común, nos volvemos realmente amigos y compañeros. Está muy bien, qué bien. Yo, particularmente, vi sus pinturas y cada uno tiene su talento propio y es hermoso. Hermoso. Es muy lindo el trabajo que hicieron, cómo se esforzaron. Se nota que en sus pinturas, en sus obras, están plasmados, cómo son ellos. Se nota de quién es cada obra. Mirá, qué bien, ¿verdad? Bueno, eso es el descubrir de ellos, ¿viste? Entre ellos, a pesar de que se conocen, pero en la obra se han asombrado de ver. Es más, yo también me asombré. Es más, yo también me asombré el reflejo de los gustos personales. Claro, porque tuvieron todos sus... Y diferentes materiales, perdón. No, también. Sí. Y diferentes materiales. Y diferentes materiales. Hay una compañera que tejió, hay una compañera que usó pedazos de hilo. Sí. Hay compañeros que hicieron pintura, otros que, como ella dijo, las reñecitas. Sí. Hubo muchos materiales y todos, con cada uno con su esencia, con sus cosas. Qué bueno. Es hermoso ir a verlo. Bueno, me alegro muchísimo. Felicidades para todos. Recuerden que esta entrevista se está viendo también por Neo TV, nuestro canal digital 16.1. Y también se va a poder volver a revivir a través de nuestro canal de YouTube, Radio Municipal FB, y nuestro Sound Club, Radio Municipal FB. Que tengan una excelente tarde, que terminan muy bien este año y que sigan los éxitos, por supuesto. Reitero el agradecimiento a nuestro director, Manuel González, que hubiera querido estar acá, que va a estar seguramente escuchando esto y viendo esto. Bien. Bueno. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más Noti Radio FB. Muchas gracias.